Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nueva era de libertad de expresión en Latinoamérica está bañada de censura, según indicó el Comité para la Protección del Periodista. La censura en América Latina alcanzó uno de los puntos más altos desde el proceso de democratización regional 30 años atrás. Un total de 41 periodistas perdieron la vida en el 2010 por causas comprobadas, mientras que la mayoría de los asesinatos quedan sin resolver. Otro de los graves riesgos es la autocensura, que los especialistas observan con preocupación en vastas áreas de México y de Honduras que están fuera de control de las autoridades. ¿Pero cómo está Colombia a nivel latinoamericano en censura de prensa? Según las autoridades, el número de periodistas asesinados ha bajado ostensiblemente, pero las amenazas han aumentado. Para Felcofer, Federación Colombiana de Periodistas, el balance en el 2017 es negativo. Según su más reciente informe, así estamos. Amenazas, 31%, obstrucciones al trabajo periodístico, 15%, estigmatizaciones, 10%. Los departamentos donde más se ha afectado la labor periodística son Departamento de Antioquia, 11.8%, Cauca, 9.6%, Valle del Cauca, 8.1%, Santander, 5.9% y Cesar, 3.7%. Allí puntean como zonas donde la libertad de prensa más se vulnera. La amenaza es la forma más evidente de querer silenciar. Los funcionarios y servidores públicos se han convertido en los principales vulneradores en la cotidiana realidad, según Felcofer. En total registran 136 casos como funcionarios públicos que han entorpecido la labor periodística, han amenazado y censurado a la prensa, con un total de 170 periodistas víctimas. En el 32.4% de los hechos registrados se presume que los responsables son miembros del Estado relacionados con funcionarios y servidores públicos, 19.4%, fuerza pública, 19.9%. En Latinoamérica, Colombia es uno de los países que menos ofrece garantías en la labor periodística. La fortaleza de las democracias se fundamenta en los medios de comunicaciones. Las grandes potencias tienen medios grandes, gigantes y poderosos y los pequeños países también los tienen. Sí, de hecho, cuando la Revolución Cubana se dio, se creó Prensa Latina para hacer frente a la corriente de información que circulaba a nivel mundial. En contra de la Revolución Naciente de Cuba. Prensa Latina, con sede central en La Habana, nace el 16 de junio de 1959 por idea de la Revolución Cubana. Para Prensa Latina no ha resultado fácil alcanzar el punto de desarrollo actual, al tener que enfrentar obstáculos de toda índole debido al origen y la línea editorial. Posee actualmente una decena de publicaciones impresas, servicios de radio y fotografías y un departamento de televisión. La corresponsalía en Washington, cuyos primeros despachos se transmitieron el 24 de febrero del 2015, aparece en el contexto posterior al restablecimiento de los nexos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos, en medio del proceso encaminado a la normalización de sus relaciones. En los 59 años de vida de esta agencia, siempre al servicio de la verdad, ha contado con el apoyo y la solidaridad de colegas, amigos y organizaciones gremiales. Es de resaltar la labor del entonces joven colombiano Gabriel García Márquez, merecedor luego del Premio Nobel de Literatura, resaltando como uno de los periodistas, directores y editores de este medio. Prensa Latina es la agencia de noticias latinoamericana, una de las primeras agencias de la región, fundada el 16 de junio de 1959, cinco meses y medio después del triunfo de la revolución, con la intención de llevar al mundo la verdad sobre Cuba. Desde entonces, se ha mantenido inalterablemente en el aire todo el tiempo, en situaciones diversas, mejores, peores, situaciones de conflicto, de guerra por ahí. Lo que ha pasado en Latinoamérica y lo que ha pasado en muchísimas partes del mundo ha llegado a los lectores a través de prensa latina, o por lo menos ha llegado a los lectores la versión de prensa latina sobre los hechos. Estamos en más de 36 países del mundo, tenemos oficinas, en casi todos los países de Latinoamérica, salvo Honduras, Guyana y Canadá en estos momentos, y algunas pequeñas naciones del Caribe, pero en la mayoría de los países tenemos también oficinas en África, Medio Oriente, Europa, Asia. Y de hecho, Prensa Latina es una de las agencias de comunicaciones más importantes a nivel latinoamericano, y tiene 36 corresponsales a nivel mundial. En todo el mundo. Y hablamos con uno de estos corresponsales mundiales que hoy está residiendo en La Habana. Uno en esas aventuras, que pudiera llamársela así, aprende mucho de la vida, y aprende mucho de las culturas de cada país, de los conocimientos. Esto se va haciendo uno un poco, aunque no te lo proponga, un ciudadano del mundo. Y creo que para el bagaje que necesita uno como corresponsal extranjero, es muy importante porque puedes desenvolverte en cualquier situación más o menos complicada, porque son situaciones que muchas se repiten, cambia el escenario, cambia el país, pero las situaciones de trabajo son repetitivas, y realmente toda esa experiencia ayuda mucho a que te saquen las cosas bien. No solamente ser corresponsal, feliz fue corresponsal en Vietnam, y también estuvo en Colombia. Las culturas y todo son choques que debe asimilar el periodista que es asignado a una nación. Vietnam me fue un choque cultural fuerte, fuerte porque es un país milenario, yo llegué y ya habían terminado la guerra, y estaban recuperándose, pero con costumbres muy diferentes a las nuestras. Pero yo... Por ejemplo. Pues, por ejemplo, las comidas, las costumbres dentro de la casa, en la calle, muchas cosas. Por ejemplo, la comida. La comida. Es que yo me propuse en Vietnam, porque tú no puedes llegar a un país a quererle cambiar su cultura, o su costumbre, y adaptarlas a las tuyas. Es todo lo contrario. El que piensa en lo primero está equivocado. Tú te tienes que adaptar a las culturas de ese país, a las costumbres. Y en la comida me acostumbré a comerlo todo, todo lo que eran capaces de comer los vietnamitas, yo lo comí. ¿Qué comían ellos? Bueno, ellos comen lo que come todo el mundo, pero también tienen platos específicos, que es posible que comen perros, comen serpientes, que son platos exquisitos, por cierto. ¿Esto lo ha probado? ¿Cómo no? Muchísimas veces. Y me gustó mucho todo eso. Y precisamente este periodista ha sido corresponsal de guerra en diferentes partes del mundo. Estuvo en Nicaragua. Estuvo en Nicaragua también. Y curiosamente, cuando vino a ser corresponsal aquí a Colombia, atinó a estar presente en los diálogos de paz con las FARC. Ahí se jubila y se convierte, deja de ser corresponsal de guerra para ser un corresponsal de paz. Yo cubrí el congreso que hizo la FARC en los llanos de Yarí. Viví con ellos 11 días allí. Fue mucha prensa internacional. Y después estuve yendo en todo el proceso de las zonas veredales. Me moví por varios departamentos. Desde entonces hasta ahora no puedo calcularte la cantidad de corresponsales que pasaron. Y todos fueron a Colombia a cubrir la guerra que había en Colombia. Yo llegué casi terminando la guerra y me fui como el corresponsal de la paz en Bogotá. Cosa que estoy muy orgulloso de eso porque por fin el pueblo colombiano va a empezar a vivir en paz. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche nuestro compromiso es con La Verdad, las noticias de las 6 y 30. Yo soy www.lasnoticias.co nuestro canal aliado. Las noticias de las 6 y 30 por Telecari puedes sintonizarla en Direct TV en Canal 142 y en todos los cables operadores del país. Ya regresamos. Pero mucho es lo que se ha cuestionado a nivel internacional sobre si existe o no libertad de prensa en Cuba. Y en nuestro diálogo con el vicepresidente de Prensa Latina una de las agencias más importantes a nivel mundial responde esta pregunta. Aquí nosotros trabajamos Cuba sin ningún tipo de problema. Lo mismo que hacemos en Bolivia, en Venezuela en Rusia, en España se hace en Cuba. Lo que pasa es que hay un... la gente se refiere... Ahora mismo yo, por ejemplo, si quiero entrevistar al ministro de Economía me cuesta. O sea, no es que yo alceda toda la información económica así como así para tener datos sobre diferentes temas, crecimiento, sobre, digamos, cosas relacionadas con el turismo, con las principales... con las principales entradas de divisas para ir lo que más genera. O sea, te encuentras, te topiezas de pronto con cosas y a veces cuando tienes la información la tienes tarde. Pero yo creo que, mira, más que imposiciones o controles o medidas para acuartar la libertad de prensa, yo creo que es más bien un poco de... la gente que está en estos lugares, la gente que está en eso, a veces aguanta un poco las cosas, todo relacionado con el tema del bloqueo, con estas cosas. Si digo esto, pasa esto, si estamos trabajando, si vamos a hacer una siderúdica nueva, una siderúdica no, una metalúdica nueva en cualquier lugar y adelanto esto, esto se me cae por acá porque siempre hay alguien que está por atrás del bloqueo buscando cosas. Pero mira, no creo que haya aquí ningún cierre, digamos, contra la libertad de prensa y menos ahora con el lío este de internet, con el lío de las redes sociales, que la gente pone lo que le parece y hace lo que le da la gana. O sea, que la gente pone y la gente se informa por ahí, después los medios pueden manejar lo que quieran, porque yo pongo una cosa en Twitter o la pongo en Facebook y un medio la coge y hace la versión que quiera. No hay... Puede parecer, que hay eso. Lo otro es que hay una... En Cuba hay medios y medios, ¿no? Hay medios que tienen un perfil, otros tienen otro. Hay medios que son sobre todo digitales, que responden a intereses, a grupos, que hay dentro de la sociedad civil cubana, que tienen su visión sobre las cosas y que eso a veces les cuesta más trabajo llegar a otros medios incluso que se pagan desde afuera. Hay medios de prensa en Cuba que el pago viene, digamos, Estados Unidos, España, no sé cuántos lugares, ni un puesto a averiguar sobre eso. Que a veces se les hace más difícil por su posición frente a la realidad cubana, pues toman partido por un gobierno extranjero, hostil a Cuba, pero libertad de prensa, hay libertad de prensa. Hay muchas cosas que Cuba pudiera mostrar al mundo pero que se conocen poco en otros países. Sí puede ser una agencia cubana competitiva frente al fenómeno del bloqueo. Lo más importante que nosotros tenemos y yo insisto en esto siempre es que tenemos un equipo, una mezcla de periodistas experimentados y periodistas jóvenes muy importantes. Hay un grupo de personas ya de una edad avanzada que no fueron, no fundaron prensa latina pero llegaron desde muy jóvenes que nos han transmitido la experiencia, que nos han nos han impregnado ese sentimiento, ese cariño por prensa latina y lo otro es un grupo de muchachos impetuosos que se radúan de la facultad de comunicación talentosos con deseos de hacer cosas que esto es lo que nos facilita, nos permite seguir siempre trabajando y cuando te digo periodistas te digo una parte solo de prensa latina porque no son solo periodistas, ¿me entiendes? Acá en la agencia trabajan técnicos, ingenieros, gente que tiene que ver con las comunicaciones, con las redes, con las publicaciones porque somos además tenemos una casa editorial, hacemos revistas, hacemos periódicos, hacemos libros, publicaciones seriales, incluso para el exterior, por encargo y esto es el trabajo más encomunado de toda la gente acá en prensa latina. A nosotros nos cuesta, los servidores nuestros, no todos están acá en Cuba, tiempos de huracanes, por ejemplo, que es complicado aquí como el reciente huracán, tienes que tomar mil previsiones para que prensa latina siga en el aire a pesar de todas las cosas, con mejores condiciones, con posibilidades en el exterior, pues no teníamos ningún problema, o sea, pasáramos los servidores fuera y trabajábamos de afuera y seguía funcionando, pero eso, o sea, son las reglas que nos han puesto el bloqueo y hasta ahora tratar de hacer las cosas bien y lo mejor posible de buscar la mayor cantidad de variables, sobre todo, para que estas cosas no nos afecten, para que un día no pase y la prensa latina se vaya del aire y los lectores se queden sin recibir el servicio de la agencia. Pero para tener una agencia tan competitiva como lo es Prensa Latina y que tiene más de 36 corresponsales a nivel mundial, tiene que haber una selección muy exigente de sus corresponsales. Me imagino que debe ser muy exigente, pero ¿cómo se articulan los consejos de redacción en tantas partes de la geografía mundial? Es una empresa, como un equipo de vigor, como una constructora, una empresa más y tú buscas a la gente de acuerdo a las necesidades que tenga. Ah, ¿qué refiere? Y envías a la gente a los lugares ¿Todos los 36 corresponsables en el mundo o los que haya son cubanos? No, en Perú tenemos uno que es peruano, de mucha experiencia y de mucho tiempo en prensa latina. En Turquía hay un español, en Puerto Rico hay un boricua, en Alemania hay un alemán, por ejemplo. Tenemos también colaboradores, porque tenemos en el portal nuestro, en la página web nuestra, un sitio que se llama Afirma Celesta, donde escriben destacados intelectuales, politólogos, personalidades de la cultura, digamos, la política de América sobre todo, y ahí tenemos contratados, tenemos colaborando personas que son de diferentes países. Y es el momento de saludar a toda la gente que está conectada con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arrobaversiónlibretv y también en Facebook, donde desde muy temprano están ahí conectados esperando nuestra emisión. Alberto García Delgado, en Montpost, también nos saluda de West Palm Beach, Ángela María Rojas, en el barrio del Carmen, nos saluda Silverio Marchena, en San Felipe, Orlando de la Hoz, dice que no se pierde ni versión libre ni las noticias de las 6 y 30. También quiero saludar a Paul Bolaño Saurit, que está desde Valledupar, un abrazo bien fuerte para él. Bueno, la libertad de prensa es proporcional. En México es uno de los países donde más asesina a personas. En Colombia existe la autocensura, porque si usted dice cosas que no deben, también lo asesinan o se tienen que ir. Hay tantos crímenes de periodistas en el mundo que la libertad de prensa verdaderamente está amenazada. Cada día es más recurrente el llamado que hace la Organización de las Naciones Unidas al gobierno colombiano para que se preste atención a la situación que viven a diario los periodistas. Pero hay cosas que ocurren en la isla, logros que poco se saben en nuestro país. El tema de la educación, el tema de la salud, la seguridad. Ya lo dijimos en el programa pasado, tiene el sistema penal más eficiente del mundo. Eso poco se difunde, pero bueno, son logros de esta nación. Nosotros tenemos muchos más problemas, pero tenemos buenos carros, tenemos buenas casas y vivimos, según la gente, muy bien, nosotros. La gran mayoría no. Así es. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena, en el corazón. La gente que miente, hay que denunciarla. Hay gente que no le gusta que no le diga la verdad. Si bien los señalamientos, las amenazas, los insultos, pero bienvenidos. Eso demuestra quiénes son ellos. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copi. Su caja de compensación familiar presentó Versión Libre. Versión Libre. Y... Gracias por ver el video.